No me la puedo creer crack, mira como es que están llegando los pantalones angelicales rojos mi crack, super super épicos, pues como estarás observando se vienen los pantalones angelicales para hombre y para mujer crack en un evento sin precedentes junto con el samurai zombie y mucho más contenido que te voy a explicar para esta agenda semanal que se vendrá ya pronto, mi amigo quédate hasta el final porque vienen sorprendentes cosas, nos vemos durante el video, ah y no le cortes, míralo hasta el final. Hola que tal amigos de youtube, no antes por acá les saluda a su amigo el Zoma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Zomero pues te vengo a platicar sobre la probable agenda semanal que se estará viniendo para esta semana, así que mi amigo pues que opinan mis cracks de esta clase de pues de videos que son Toma Gamer sube pues ahí con anterioridad te sube lo que son las agendas semanales, los eventos nuevos y pues cuéntame por acá abajo en los comentarios que te parece todo esto pues mantenerte 100% informado. Así es de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revienta de likes para acá este video mi crack porque tenemos por acá lo que es harto contenido por acá para ustedes para que estén 100% confirmados y arrancamos mi crack. Tal cual lo estás observando por acá en pantalla pues acá tenemos ya lo que es una nueva ruleta mágica paquete rey de la pista, esta nueva skin estará llegando para esta semana, si mal no lo estoy pues estaría llegando para el día 2 de agosto pues según lo que nos mostró por ahí Free Fire. Por acá en su evento de inicio tal cual lo estás observando en pantalla estaría llegando el día 2 vamos a ver el día del 2 de agosto hasta el 8 de agosto, no sé si dije julio por ahí al inicio pero no crack es de agosto. Paquete rey de la pista y pues es ese que estás observando por ahí en Pantayation mi amigo pues es esto que está por acá, es super cool, super épico y viene a través de una ruleta mágica. Sin embargo en nuestra región no creo que vaya a ser así, vamos a darle por acá en estos momentos, le voy a dar a confirmation y vamos a ver cómo nos va, le vamos a dar, bueno ya le di, que onda pues que pasó crack, que pasó, que pasó, que pasó. Primer giro por 9 diamantes, vamos a darle por acá, ok vamos a ver ojalá que nos toque la buena, a la bestia la buena suerte no crack, pues mala suerte. Vamos a darle por acá, otro de 29, vamos a ver qué suerte tenemos por acá, uff, uff, cerca, 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 no crack, no, 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 realmente Garena no hombre pero ni siquiera en otras regiones me quiere, ¿qué te pasa Garena? Oye yo no soy billetudo, no, bueno pues esto fue lo que logramos sacar en estos momentos, ok crack ya no la vamos a seguir girando porque bueno es un evento pues ya sabes que te gasta muchos diamantes aunque sea en otra región, ok crack. Y acá está llegando también lo que es esta incubadora, incubadora fashion se llama, mira pues prácticamente es una incubadora 3 en 1 me parece, mira pues está bastante guapa, tenemos el de las estrellas ninjas, el pergamino joker, el también el de la espina espiga, uff, ale crack, mira está muy buena y también el de los pandilleros. Está bastante bonita esta incubadora, de hecho es una incubadora 4 en 1 podríamos decir, pues prácticamente tenemos 4 incubadoration, ok, vamos a darle por acá en estos momentos mi crack y quiero que me dejes por acá en los comentarios que te parece todo este contenido crack, vamos a ver, uff, ale, vamos a ver porque te cuento de que por allá en la región de Brasil ya se ha liberado lo que es la agenda semanal. Tal cual lo estás observando, como estás viendo, esta skin de carro de color morado estará llegando para nuestra región en esta semana también. Así es de que estará llegando a través de una ruleta mágica y en la región de Brasil llegará por medio de un evento web. Bueno y también tenemos lo que es una recarga de McLaren que de hecho en varias regiones está llegando, vamos a ver si nos podemos cambiar y podemos ir a echarle un vistazo a estas regiones crack. Pues como estarás observando por acá está llegando lo que es esta pared glue, recarga McLaren, carga de, vamos a ver, de Victoria es el nombre de esta nueva pared glue, está bastante bonita. Mira prácticamente es como una rueda la que tiene en la mano, está, está muy pero muy 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 buena. Así es crack que acá está llegando solamente por una recarguita, tenemos la tabla de Surf Turbo Ass como estarás observando con la colaboración de McLaren. También tenemos esta pared glue que está bastante épica mi crack. Así es de que déjame por acá abajo en los comentarios que te parecen estos eventos y pues si te gustó lo que es la colaboración de McLaren que es lo más importante. También por acá está llegando lo que es la skin del auto que yo creo que estará llegando también esta semana con la skin de la mujer. Para, bueno pues vamos a ver si nos logramos acercar por acá, para el día, te lo coloco por acá. Para, para el día 26 de julio estaría llegando el paquete princesa de las carreras que está muy bueno. Así es crack que según este banner que aparece por ahí dentro del juego dice que para el 26 de julio estará llegando el paquete princesa de las carreras. Y también para el día 30 de julio estará llegando lo que es la feria de descuentos. Bueno, ambos eventos yo ya te los traje por acá en exclusiva pues acá en el canal de Soma Gamer en videos anteriores. Sin embargo por acá te muestro lo que son las skins. Esta sería la skin de la chica que está bastante bonita. Paquete princesa de las carreras. Bueno, ese es el nombre que tiene por acá dentro del servidor crack. Mira, está muy bonita. Está 10 de 10. La verdad a mí sí me gustó. Y también tenemos el paquete del carro autodeportivo McLaren que estará llegando. Como te vuelvo a repetir, por medio de ese evento que menciona por acá en lo que es el calendario. Pues el 26 paquete princesa de las carreras me parece que va a ser una ruleta mágica. Y la feria de descuentos pues viene lo que es el paquete del carro. Algunos presumimos que de repente venga ahí lo que es el, por así decirte, el evento este del pase de élite en descuento. Y pues también tenemos los pantalones rojos, angelicales de mujer y pantalones angelicales de hombre. Que están 10 de 10 crack. Pues vienen a través del evento de lo que es el samurai. Y me parece el samurai zombie. Si no estoy mal le doy por acá. Y pues es el evento del samurai zombie donde te puede salir la skin del hombre. Los pantalones del hombre o los pantalones de la mujer. La verdad está muy bueno, está muy bueno. Mira pues te dan por acá de entrada. Acá en Brasil te dan lo que es un premio gratis. Ufale crack acá en nuestra región. No funciona así, pero bueno. Acá lo tenemos. ¿Cuándo vienen los pantalones angelicales para nuestra región? Todavía no vienen crack. No nos hagamos falsas ilusiones. Mínimo estará llegando entre 1 o 2 meses pienso yo. Así es de que crack todo esto lo tenemos. Incluso en esta otra región tenemos estos paquetes por medio de un evento web. Bueno, te estoy mostrando por acá todo lo que se estará viniendo. Y quiero que me dejes por acá abajo de los comentarios. ¿Cuál de todos estos eventos? ¿Cuál de todos estos premios es el que más te gusta? La verdad, todos están muy buenos. Incluso esta skin todavía no ha venido. Y pues obviamente ya va a estar viniendo pronto para nuestra región. No hablando directamente de esta semana. Pero yo sé que sí, Garena lo va a estar implementando muy pero muy pronto. Así es de que la verdad todo está muy bueno. Está muy guay. Está Don Quack también que ni siquiera ha venido a nuestra región. Pero bueno. Ok, continuando por acá. En la región de Brasil, como te repetía. Pues prácticamente tenemos lo que son algunos premios. Tenemos por ahí lo que son estas skins a través de eventos web. También tendremos para el día. Vamos a ver, yo creo que nos saltamos. Para el día 29 de julio tendremos la llegada de la preventa del pase de élite. Bueno, esto es de manera global. Si nosotros nos damos cuenta. Pues el nuevo pase de élite de agosto será así con temática como de... Como que fuera Halloween o algo así. Pues como estarás observando es un pase un poco tenebroso. Pero tenemos lo que es esta granada. Es una granada de fuego. La que nos llega por medio de una preventa por 1200 diamantes. Bueno, acá está llegando lo que es un nuevo diamante royal. Para nuestra región no será así. Pero bueno, ya lo tienes por ahí. Tenemos un evento web el día 30 de julio. Bueno, específicamente hablando ya el penúltimo día para terminar el mes. Y se trata de un evento web, rueda de descuento. Donde tendremos lo que es el pase élite de julio en descuento solamente por un día. Probablemente venga el pase de élite en descuento para nuestra región. Pero ni crack, solamente esperemos un poquito más. Un poquito de paciencia. Bueno, para el sábado nos muestra por acá lo que es un evento de recarga. Ya te mostré por ahí lo que son los premios. Y acá viene por medio de torre de tokens esta skin. Ya te mostré también qué tipo de evento estará viniendo. El día 1 de agosto tendremos... Bueno, pues sí, como ya te digo, ya para finalizar estaría lo que es el pase de élite del mes de agosto. Ya para el día domingo, espantapájaros es el nombre de ese nuevo pase de élite. Que está muy bonito. La verdad a mí sí me gustó. Algunos cracks están especulando sobre este pase de élite. Que supuestamente podría estar viniendo gratis por la situación del aniversario. Como ustedes ya saben, por acá para agosto viene lo que es este aniversario de Free Fire. De hecho, el cuarto. Por lo cual yo ya tengo un video por acá platicándote sobre todos los posibles premios que se estarán viniendo, crack. Tenemos esta nueva skin de Ego Peligroso. Que probablemente se pueda estar viniendo también por acá a nuestra región. Mira, ese cabello y esa diadema se ven muy pero muy buenas. Así es de que, crack, por acá tenemos lo que es la agenda especulativa del Soma Gamer. Como te vuelvo a repetir, uno de los eventos que yo te quiero mostrar por acá. Sería este evento de la feria de descuentos que ya fue anunciado para este viernes. Así de que no nos queda más, mi crack, que solamente esperar un poco más. Porque se vienen por acá cosas muy buenas al Free Fire. Solamente tener un poquito de paciencia. Para el 30 se viene la feria de descuentos. Y pues de repente se viene el pase de élite por ahí en descuentos. Así es de que, mi amigo, ya sabes, soy Soma Gamer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones.